Y esta noche arranca la vigésima octava edición del Festival de Teatro Villa de Mijas. Hasta el martes, al escenario del Auditorio Municipal Miguel González Berral, se subirán grandes compañías nacionales que nos presentarán propuestas para todos los públicos y con mucho humor. Música, danza, pero sobre todo mucho humor. El Festival de Teatro Villa de Mijas llega cargado de propuestas para todos los públicos. Hablado por 27 años de andadura y listo para hacer, pasar veladas inolvidables a aquellos que deseen acercarse al Auditorio Municipal a lo largo de los próximos días. La primera actuación, la del humorista Luis Pedraita, comenzará esta misma noche en menos de dos horas. Mañana, sábado 19, será el turno de la comedia de Enredo, Nos vemos en el cielo, o tal vez estemos en él, en cuyo reparto hay actores de la talla de Francisco Florido, Marlene Moreau, Pedro Javier Sánchez y Candela Márquez. Un personaje algo diferente, ¿no? Como que, ¿cómo decirte? No te esperas lo que va a decir el personaje. El sábado se representó Nos vemos en el cielo, una comedia de enredo española con un objetivo claro. La finalidad es la risa, buscar la risa sin vulgaridad, sin una risa sacada de talento. Sobre el escenario se pudieron ver caras de actores conocidos.